Como anhela la cierva Si estás junto al arroyo Así mi alma desea Señor estar contigo Lágrimas son mi pan durante noche y día Cuando oigo que me dicen dónde quedó tu Dios Yo me acuerdo y mi alma dentro de mí se muere Por ir hasta tu templo, a tu casa mi Dios Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida Cuando iré a contemplar el rostro del Señor Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida Cuando iré a contemplar el rostro del Señor Que te abate alma mía, porque gimes en mí Por tu confianza en Dios, que aún le cantaré Desde tiernas jordanas, desde el monte de Hermón En mi humilde montaña, en las horas del día El eco de tus cascadas resuenen los abismos La repiente de tus olas pasaron sobre mí Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida Cuando iré a contemplar el rostro del Señor Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida Cuando iré a contemplar el rostro del Señor A Dios mi ropa le hablo ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar triste cuando el rival me abruma? Mis contarios me insultan y se quiebran mis huesos Al oír que me dicen dónde quedó tu Dios Que te abate alma mía, porque gimes en mí Con tu confianza en Dios, que aún le cantaré Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida Cuando iré a contemplar el rostro del Señor Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida Cuando iré a contemplar el rostro del Señor El rostro del Señor El rostro del Señor